Grupo de Oro Presenta Los michoacanos vamos a resolver nuestros propios problemas de seguridad indicó Silvano Aurel Esconejo, candidato a la gubernatura de Michoacán en referencia a los funcionarios que calcula en 25 que aún continúan realizando labores por parte de la Comisión para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán Lo que hay que esperar, yo les voy a pedir que esperemos porque vamos a hacer una reestructuración total de las empresas públicas y de la Procuraduría porque eso que lo digo incluso, está muy revuelto ahí todo las dos corporaciones, la Fuerza Rural, la Fuerza Ciudadana y que no culminó el proceso de legalización, siguen grupos de autodefensas asumiendo actividades de seguridad pública y si eso necesitamos arreglarlo y luego ver la situación de los que estaban en servicio y fueron despedidos es el caso prácticamente de todos los agentes de tránsito que los tienen de baja en automático por eso vamos a reestructurar todo y luego el gobernador a partir del 1 de octubre va a ser yo y entonces pues muy agradecidos y muy agradecidos por el apoyo que nos han dado pero pues los michoacanos vamos a resolver nuestros propios problemas en materia de seguridad ya en otro sentido comentó que los debates ayudan a las personas que no pueden asistir a los mítines para conocer las propuestas de todos los candidatos sin embargo indicó que el formato tal vez no sea el que mejor ayude para este cometido los debates no deberían de ser para aprovechar el momento para descalificar sino para presentar propuestas para contrastar las propuestas de fondo y yo creo que en ese sentido sí ayuda hay que irlos perfeccionando pero sí ayudan mucho y estoy convencido de que sí ayudan con imágenes de Daniel Gómez información de Eduardo López Agencia Cuadratín Agencia Cuadratín